Esta mañana se registró un accidente de tránsito en el sector del peaje de Aloak. Se trató de un choque frontal entre dos vehículos livianos. El hecho se registró aproximadamente a las siete y media de la mañana. Desde la sala operativa del EQ911 del Cantón Mejía se coordinaron acciones para proporcionar atención médica a las cinco personas que resultaron heridas producto de la colisión entre los vehículos. Los heridos fueron trasladados hasta una casa asistencial en el Cantón Mejía. Los vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados hasta los patios del Centro de Retención Vehicular de Santo Domingo. Al llamado de emergencia acudió el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía, agentes de la Comisión de Tránsito Panavial y una unidad de tránsito de la Policía Nacional. Se recomienda a los conductores tener más cuidado y respetar los límites de velocidad establecidos. Gracias por ver el video.